No pensaba decir No pensaba decir que te quiero Ni tampoco decir que te amaba Mucho menos gritar que te extraño No pensaba decirte nada No pensaba decir Que me estoy muriendo por ti Que mis noches son sueños de espantos Y mis días son solos y amargos Es inútil borrarte no puedo Imposible olvidar que te amo Eres la culpable de mi soledad Quien ha destrozado mi corazón La mujer que roba mi tranquilidad La que se ha llevado todito mi amor Fuiste la razón de todo mi existir Eras el alivio de este cruel dolor Con solo mirarme me hacías feliz Eras en mi vida todo lo mejor Tú te robaste mi alegría Sin ti no quiero vivir la vida No pensaba decirte nada No pensaba decir que me estoy muriendo por ti Que mis noches son sueños de espantos Y mis días son solos y amargos Es inútil borrarte no puedo Imposible olvidar que te amo Eres la culpable de mi soledad Quien ha destrozado mi corazón La mujer que roba mi tranquilidad La que se ha llevado todito mi amor Fuiste la razón de todo mi existir Eras el alivio de este cruel dolor Con solo mirarme me hacías feliz Eras en mi vida todo lo mejor Tú te robaste mi alegría Sin ti no quiero vivir la vida Hoy te vi por la mañana Me hiciste sentir muy triste Porque lejos se te nota Que eres feliz con su amor Quiero gritar que te extraño Que vuelvan esos momentos Cuando tus mejores años Me brindabas con tu amor Olvidarte un poco No puedo olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente sé que ya no volverás Olvidarte un poco No puedo olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente sé que ya no volverás Hoy te vi por la mañana Me hiciste sentir muy triste Porque lejos se te nota Que eres feliz con su amor Quiero gritar que te extraño Quiero gritar que te extraño Con botellas de tequila Porque tristemente sé que ya no volverás Sabor, 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 sabor Mami Olvidarte un poco No puedo olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente no volverás Porque tristemente sé que ya no volverás En mis sueños siempre estás Música En mis sueños siempre estás Música Lo que hoy miran tus ojos no es la realidad, amor Es una escena de odio, veneno en tu corazón Amor no me rechaces, no te vayas por favor No me dejes aquí triste, no me des este dolor Y aquí estoy esperando que tu vuelvas vida mía De tu lado tu rechazo, da vida a mi fantasía Volvamos nuevamente, dame la oportunidad Amor me lo merezco, porque te quiero en verdad Amor perdón mi amor, yo no puedo estar sin ti Esa no era mi intención, yo sin ti no se vivir Amor perdón mi amor, no puedo seguir así Él se entiende que estás lejos de saber que te perdí Y aquí estoy esperando que tu vuelvas vida mía Deja a un lado tu rechazo, da vida a mi fantasía Volvamos nuevamente, dame la oportunidad Amor me lo merezco, porque te quiero en verdad Amor perdón mi amor, ya no puedo estar sin ti Esa no era mi intención, yo sin ti no se vivir Amor perdón mi amor, no puedo seguir así Él se entiende que estás lejos de saber que te perdí Pensé que te iba a olvidar, que todo iba a estar bien Y no recordarte más, ser el mismo de ayer Creí que todo era mental, algo sencillo de resolver Que no eras tan especial, solo una más que se fue Pensé que todo iría bien, que no iba a sufrir Sin ti se vuelve lento el tiempo, no sabes como me estoy sintiendo Siento que me muero amor, que hasta me cuesta respirar No sé cómo le estás haciendo Amor Sin ti ya no puedo más Dime qué es lo que pasó ¿Por qué fuiste tan cruel? Necesito una explicación, te fuiste y solo me quedé Dime cómo hiciste tú, cómo arrancarte de mí Cómo es que tienes ese corazón, yo sé que ya te perdí Pensé que todo iría bien, que no iba a sufrir Sin ti se vuelve lento el tiempo, no sabes como me estoy sintiendo Siento que me muero amor, que hasta me cuesta respirar No sé cómo le estás haciendo Amor 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 Sin ti ya no puedo más Sin ti ya no puedo más Amor 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 Unas guitarras y unos juguetes, padre de mi alma me fuiste para siempre Te llevo conmigo a todas partes, en mi camino siempre me acompañaste ¿Quién me cuidará, papá, ahora que no estás aquí? ¿A quién le contaré de mis problemas? Si sé que ya te perdí, y aquí estoy, papá Otra vez llorando, ya no puedo más, estoy acabado Y aquí estoy, papá, otra vez sin ti Y al cielo le grito y le pido, por favor, que regreses a mí Y aquí estoy, papá, otra vez sin ti Unas piñatas, todas tus plantas, te extrañan tus hijos, te extraña tu casa Estuviste a mi lado, nunca me diste la espalda Cuando fue necesario, tú siempre diste la cara ¿Quién me cuidará, papá, ahora que no estás aquí? ¿A quién le contaré de mis problemas? Si sé que ya te perdí, y aquí estoy, papá Soñándote tanto, ya no puedo más, estoy acabado Y aquí estoy, papá, otra vez sin ti Y al cielo le grito y le pido, por favor, que regreses a mí Y aquí estoy, papá, otra vez sin ti Buscaba más que una amiga Alguien con quien platicar Que fuera más que un momento Y terminar mi soledad No hubo suerte en mi vida Jamás llegó a mí el amor Nadie le abrió las puertas A mi frágil corazón En la vida mil fracasos, aventuras del amor Fui por ellas despreciado, todas dijeron que no Yo partiéndome en pedazos, tratando de alcanzar Un poquito de cariño que nadie me quiso dar Soy despreciado por todas, olvidado del amor Siempre con penas derrotas, en batallas de dolor Yo buscando un confidente, alguien mis penas contar Sin embargo los fracasos en mi vida siempre están Y en mi soledad Música 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 Me causaron mil heridas Todas me hicieron llorar Siempre con crueles mentiras Me lastimaron sin piedad Oh, oh, oh En la vida mil fracasos, aventuras del amor Fui por ellas despreciado, todas dijeron que no Yo partiéndome en pedazos, tratando de alcanzar Un poquito de cariño que nadie me quiso dar Soy despreciado por todas, olvidado del amor Siempre con penas derrotas, en batallas de dolor Yo buscando un confidente, alguien mis penas contar Sin embargo los fracasos en mi vida siempre están Soy despreciado por todas, siempre con penas derrotas, en batallas de dolor Yo buscando un confidente, alguien mis penas contar Sin embargo los fracasos en mi vida siempre están Y en mi soledad Y en mi soledad Y en mi soledad Te olvidaste de mi, me dijeron Te olvidaste de mi, ya ni modo Si ahora tienes amor que te quiera Pues que seas muy feliz, no hay enojo Yo te di, lo que tanto querías Te cumplí, toditos tus antojos Te enseñé a disfrutar de la vida Me enseñaste a desconfiar de todos Si te olvidaste de aquellos momentos Así como de mi te has olvidado Solo espera que pasen los años Tu belleza se está devaluando Cuando sientas los brazos caídos Y que todo se te vino abajo No hallarás un cariño sincero Buscarás el alivio en mis brazos Te olvidaste de mi, ya lo he visto Y no pienses que voy a extrañarte Y bendigo a quien está contigo No dejaste de mi, ya lo he visto No dejaste ni uno pa' compadre Si te olvidaste de aquellos momentos Así como de mi te has olvidado Solo espera que pasen los años Tu belleza se está devaluando Cuando sientas los brazos caídos Y que todo se te vino abajo No hallarás un cariño sincero Buscarás el alivio en mis brazos No soy el grito Y el sabor Bienvenidos en esta noche El bajo sexo más pesado de la Unión Americana Juan P. Moreno Nos sorprendió la mañana Dándonos besos tan tiernos Encuentos entre las sábanas Llenos aún de deseos La noche fue tan cortita Que nos pasó el tiempo extra Para seguirnos a mano Seguí fundiendo tu cuerpo con el mío Y nos seguimos a mano todavía Con besos llegué a tu cintura Te fui hacia el sur en tu cadera Y me vi de tu amor Te daba pura Y nos seguimos a mano todavía La noche llegó a todas las caricias Volvimos a ser uno mismo Y nos seguimos a mano por locura Y arriba ese grito Y esto es el bajo sexo más pesado de la Unión Americana Desde a mis cejas Juan P. Moreno ¡Dame bien! Tu sorprendió la mañana Dándonos besos tan tiernos Encuentos entre las sábanas Llenos aún de deseos La noche fue tan cortita Que nos partió un tiempo extra Para seguirnos a mano Seguí fundiendo tu cuerpo con el mío Y nos seguimos a mano todavía Con besos llegué a tu cintura Me fui hacia el sur en tu cadera Y me vi de tu amor el agua pura Y nos seguimos a mano todavía La noche llegó a todas las caricias Volvimos a ser yo lo mismo Y nos seguimos a mano por locura 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 Que se le enviamos en esta noche Con esto comenzamos Damas y compañeros ¡Que se oiga ese grito tejano! ¡Vamos a enviar de monta la música en esta noche! Y avanzamos con más de los grandes temas De las selecciones cejanas Salva el pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres ni nada Venir yo por ti me muero Dicen que algo muy errado Que despierte de mis sueños Pero si han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera De eso nada importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Y al pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Y avanzamos al norte de la música En esta noche Para toda la raza que le gusta La música viejana La música viejana Me di cuenta Que es lo que hay Y a ti y a ti toque Y a ti toque No seas tona No seas tona No seas tona No seas tona Ni solo por hablar Que no vas a conseguir lo que pretendes Estás lejos de alcanzar ese lugar Que lo ha de ser y para ti no lo mereces En mil años vas a poder igualar Lo que tiene la dueña de mis amores Ella es buena y me sabe comprender Tú jamás entenderás mis sentimientos Tú tan solo vas a hacerme padecer Ella me consolará en mi peor momento No te ofrecerás si te digo la verdad Solo te estoy aclarando lo que siento No sé qué pretendes, cómo volver a mí de nuevo Las hojas que hundido que por siempre se cerró Sabes bien que no es posible revivir los muertos Mucho menos un amor que ya se sepultó Quieres a la fuerza de mediar el mal de acecho Sin saber que con el tiempo esa herida ya sanó Lamentablemente esto ya llegó a su fin Lamentablemente ya ni me acuerdo de ti No vengas buscando lo que un día abandonaste Ya no estoy dispuesto tu amor a recibir Lamentablemente ya lo nuestro terminó Todo aquel cariño en el olvido se quedó Sigue aquel camino por el cual tú me cambiaste Y al hacerlo ni pensaste en mi angustia y mi dolor Como una paloma sin idal Que cansada de volar En un árbol se paró De esa forma tú llegaste a mí Para que calmar a tu sufrir Tu pesar, tu pena comprendí De ti me compadecí Con alivio a tu dolor Pero en vez de haberme agradecido Todo echaste al olvido Que burlaste de mi amor Que burlaste de mi amor Pero en vez de haberme agradecido No echaste al olvido Que burlaste de mi amor De nada sirvieron las caricias que te di Ni los besos de tanta pasión Con esfuerzo inútil Con esfuerzo inútil Querer, quererte, quererte retener Si tus anhelos Siempre han sido un truco inútil Siempre han sido un truque De nada sirvieron las caricias que te han sido un truco inútil Y avanzamos con más de la música En las traducciones de Cosme Moreno se llama Código de Amor Oye Súbale Completamente prohibido Olvidarte hasta un segundo de mi amor La pena son 100 años La pena son 100 años de prisión La pena son 100 años de prisión Viviendo solo para mi amor Se castiga en la cárcel del amor Un cadena perfecto al corazón La pena son 100 años de prisión Viviendo solo para mi amor Y el saborcito Comple moreno Y renegado Prohibido Absolutamente prohibido Arrancarme de tu corazón Prohibido Prohibido Es completamente prohibido Olvidarte hasta un segundo de mi amor La pena son 100 años de prisión Que entró muy dentro de mi corazón La condena toda una esclavitud Viviendo solo para mi amor Se castiga en la cárcel del amor Un cadena perfecto al corazón La pena son 100 años de prisión Viviendo solo para mi amor Y vuelvo a mi amor Y vuelvo a mi amor Y vuelvo a mi amor Prohibido Prohibido Es completamente prohibido Olvidarte hasta un segundo de mi amor Prohibido 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 Con laño Prohibido 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 Son 100 anos de rollo Aunque nadie te amará igual que yo Y yo no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allí hay otro amor que me diga Y yo no estoy de tu memoria, me voy a Y ese grito Dile al que te pregunte que no te quise Diles que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú, la espalda con mi dolor Y a ver que se oiga la raza, que se oiga, que se oiga, dice Solo de que se oiga la raza, que se oiga la raza Y dice ¡No se oye! ¡Eso se llama bien! ¡Eso! ¡Vale, nena! ¡Vale, nena! ¡Vale, nena! ¡Vale, nena! ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero con todo su amor? ¿Quién te adoro yo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién te dará un sueño bus? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién te adoro yo? Que no puedo vivir ya jamás sin mi vida Quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti Y quien te dice te quiero como te adoro yo ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? Ay amor, tú sabes que he sido yo Ay amor, tú sabes que he sido yo A veces pienso si ante Dios será pecado El amar en ti oculta la devoción Tu belleza idolatral como yo lo hago El que para mí seas más que una obsesión ¡Y arriba la música tejana! De tu luz que me da temor De que tal vez o a lo mejor Es demasiado amor El que te tengo De que sea un sueño nada más Y que mañana al despertar Se vuelva a pena la felicidad que siento Sería imposible soportar Sin que la amarga soledad Y mucho menos volver a enamorarme Porque después de ti no habrá Nadie que pueda superar Gritaré de amor porque tú has sabido darme Te juro que me da temor De que tal vez o a lo mejor Es demasiado amor Es demasiado amor el que te tengo De que sea un sueño nada más Y que mañana al despertar Se vuelva a pena la felicidad que siento Sería imposible soportar Sin que la amarga soledad Y mucho menos volver a enamorarme Porque después de ti no habrá Nadie que pueda superar Nadie que pueda superar Y daré de amor como el que tú has Sabido darme Sería imposible soportar Sin que la amarga soledad Y mucho menos volver a enamorarme Porque después de ti no habrá Nadie que pueda superar Y daré de amor como el que tú has Sabido darme Y daré de amor como el que tú has Y daré de amor como el que tú has Y daré de amor como el que tú has Un saludo para Miguel Montemayor ¡Está bien! Y de los grandes temas de la música ¡Esta canción te va de la lyrics Tú fuiste para mí todita mi ilusión Hoy parte el corazón de esta desilusión Y a ver que se oiga raza, que se oiga dice Seguro que no me lo pidieron Seguro que no me lo pidieron Tú eres el mundo que acabas, que acabas Más, no voy a llorar de invitar No tiene caso de dar No me voy a atormentar pensando nada más Que sueña, que sueña Que tú ya no me entendés A ver la raza de arriba dice Que te ha dicho a tu amor 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 No con mi amor Que tú ya no me entendés Que tú ya no me entendés Que te ha dicho a tu amor Que te ha dicho a tu amor Que tu amor No con mi amor No con mi amor Esa es la música en esta noche del bajo sexo más pesado de la Unión Americana Para toda la raza que le gusta la música tejana Esas manitas arriba, arriba No puedo negar que solo tú puedes ser Un amor, un gran placer No puedo negar No puedo negar que sin ti se escapará toda mi felicidad No puedo negar No puedo negar que por ti me enamoré De alegría hasta lloré No puedo negar Tú eres hoy mi dulce amada Toda mi alegría es la que le hace falta a mi fantasía La pasión que ayuda a sobrevivir Yo soy un ser apasionado que ama transparente a un ojo alucinado Y por consecuencia un caso complicado y sin entender Ay amor Apóyase en mí la cabeza y me besas así Te obliga a pensar hoy en ti ¿Qué hacer de mí? Y nos acercamos más para poder vivir Ay amor Quizás esté en lo cierto este loco corazón Y dejaré que él dirija toda mi pasión Porque sé que hoy la vida es nada sin ti Y de los años de Juan de Moreno en esa noche Para toda la raza que le gusta la música mexicana El marco sexo más pesado de la unión americana Juan de Moreno Yo soy mi dulce amada Toda mi alegría es la que le hace falta a mi fantasía La pasión que ayuda a sobrevivir Yo soy un ser apasionado que ama transparente a un ojo alucinado Y por consecuencia un caso complicado y sin entender Ay amor Apóyase en mí la cabeza y me besas así Te obliga a pensar hoy en ti ¿Qué hacer de mí? Y nos acercamos más para poder vivir Ay amor Quizás esté en lo cierto este loco corazón Y dejaré que él dirija toda mi pasión Porque sé que hoy la vida es nada sin ti Porque sé que hoy la vida es nada sin ti ¡Fue de la plaza, raza, el aplauso bonito!